Este es un día histórico, es un día en que todos los ecuatorianos han decidido su futuro, han expresado con su voto la necesidad de cambio y el deseo de mejores días para todos. Este es un traspié electoral, pero de ninguna manera es una derrota política ni moral. Estaremos atentos ante cualquier intento de usar al Estado para beneficio de pocos privilegiados. Estaremos, como siempre lo hemos hecho, defendiendo a las grandes mayorías, al pueblo digno, al pueblo ecuatoriano. Bueno, creo que ha sido una elección primero que se dio en un contexto muy particular, que es un contexto de persecución a una de las principales fuerzas políticas, al correísmo, a la Revolución Ciudadana, luego de varios años de una situación de armado de causas, exilios, por lo tanto fue una elección a una democracia frágil, condicionada. En ese contexto, el candidato Arauz perdió contra Guillermo Lazo. Se acabó la persecución política en el Ecuador. Yo no he venido a saciar el odio de pocos, sino he venido a saciar el hambre de muchos. El señor Leonidas Issa es un anarquista. Él odia a la democracia. Él odia la institucionalidad del Ecuador. Él es eficiente en incendiar edificios públicos. Él es eficiente en promover el secuestro de periodistas y policías. Él es eficiente en mandar a alguien a tirarle una piedra en la espalda, por la espalda, de manera cobarde a un periodista, como le hicieron en octubre 19. Él es eficiente en agredir a la ciudad de Quito. Con Leonidas Issa, si uno le dice, ok, estamos de acuerdo en el punto A, pide el punto B. Uno dice, estoy de acuerdo en el punto B, quiere el C. Uno le dice, sí al C, quiere el D. Uno le dice el D, bueno, esto es infinito. ¿Por qué? Porque él es un anarquista. Él no es un demócrata. Él quiere, él quiere, por fuera de la institucionalidad del país, por fuera de la democracia, él quiere crear un ambiente de anarquía, donde no sabemos qué propone al Ecuador. No sabemos qué quiere él para el Ecuador, que no sea destruir la ciudad de Quito, atacar edificios públicos, secuestrar periodistas, policías, y atacar cobardemente por la espalda periodistas, como lo hicieron con Freddy Paredes en octubre del 19. Al señor Leonidas Issa, hay que enfrentarlo con la constitución y con la ley en la mano, diciéndole claramente que esas actitudes anárquicas contravienen la constitución y las disposiciones legales. Y lo vamos a enfrentar con todo el poder del Estado, con toda la fuerza pública, para que quienes quieren anarquizar este país, interrumpir servicios públicos y profundizar una crisis económica ya de por sí afectada por la pandemia, terminen con sus huesos en la cárcel. Porque no hay más alternativa si quieren anarquizar el Ecuador. Por aquellos corruptos que se llevan el dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales, porque tienen que esconder el dinero mal habido. Todo el peso de la ley con el señor Leonidas Issa, que además es un hombre tan violento, tan violento, que quiere someter algunas mujeres a la justicia indígena. Eso es una agresión contra la mujer ecuatoriana. El gobierno se encuentra en una campaña de lucha contra la violencia contra la mujer. Y debo ser claro, Leonidas Issa es uno de los hombres más violentos contra la mujer ecuatoriana. Yo no voy a perseguir a ningún adversario político, a ningún periodista, a ningún ecuatoriano por ser opositor a mi gobierno. Se acabó la persecución política en el Ecuador. Yo no he venido a saciar el odio de pocos. Esta conspiración comienza con Correa, continúa con Nebot y le sigue Issa. Esa es la actitud conspirativa, conspiradora que ha tenido el grupo de UNES, el Correísmo. Quienes quieren anarquizar este país, terminen con sus huesos en la cárcel. Yo no voy a perseguir. Se acabó la persecución política en el Ecuador. Terminen con sus huesos en la cárcel. No desistirán a la radio. En el último, en la última elección presidencial, en que se fue finalmente el señor Guillermo Horacio Cásquez, la radio de fusión, y concretamente visión, jugó un papel fundamental en lo que tiene que ver con la votación de Kiki Pichincha. No se olviden, no se olviden, por favor, no nos miren de lado. ¿Están listos chicos? ¡Sí capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capitán, estamos listos! Viven una piña debajo del mar Bob Esponja Su cuerpo absorbe y sin estallar Bob Esponja El mejor amigo que podrías desear Bob Esponja Y como al pez les fácil flotar Bob Esponja ¡Todos! Es Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja ¡El es Bob Esponja! ¡Ja, ja, ja! Bob Esponja Luego tuvimos otra muy agradable visita Jóvenes chilenos que habían venido por el encuentro en Guayaquil Jóvenes Luz de América Y me refiero a Camila Vallejo, lideresa estudiantil chilena Esa que ha hecho temblar a Chile Carol Cariola, secretaria de la Juventud Comunista de Chile Y Gabriel Boric, presidente de la Federación de Estudiantes de Chile ¡Qué muchachos tan brillantes! Bueno, nosotros también tenemos dirigentes extraordinarios en el país Pero qué claridad de pensamiento Qué discurso más sólido Qué capacidad de compromiso La verdad es que nos llena de esperanza Esta clase de juventud Juventud comprometida Juventud politizada en el buen sentido de la palabra Porque no hay peor política que decir Yo no me meto en la política Están contribuyendo al Estado de Estudio, compañeros Lean la frase de Alparo Sobre la gente que tenía esa posición Son los cómplices del Estado actual de cosas Por supuesto que hay que ser políticos Por supuesto que hay que preocuparse por el bien público Otra cosa es ser partidista No necesariamente Pero preocuparse por el bien común Nosotros no debemos estar preocupados por el bien común Sobre todo nuestros jóvenes Y aquí jóvenes chilenos Muy conscientes Muy comprometidos Muy sensibilizados Dan muchísima esperanza Jóvenes realmente brillantes Quiero decirle a todos A todo el pueblo colombiano A nuestros militantes Que no tengo ni un átomo de arrepentimiento De lo que hemos hecho por el Ecuador Compañeros y compañeras Ni un átomo de arrepentimiento De lo que hemos hecho por la patria No tengo ni un átomo de arrepentimiento De la década ganada Estoy orgulloso De haber recorrido 10 años Con Rafael Correa Delgado Si alguien tiene mi cargo Que lo ganen las elecciones Que lo ganen las elecciones No contrapacían ni por la ventana No tengo nada que ocultar Soy el primero en luchar por la revolución Que lo hemos demostrado en esta intervención Lo haré toda mi vida Lo haré toda mi vida Compañeros y compañeras Por nuestra revolución En apego a la verdad Por mi esposa, mi madre y mis hijos Hasta la victoria siempre compañeros Yo quiero decir al Presidente de la República Tenga buenas navidades Que Dios lo bendiga Mientras el Presidente de la República Me está En este caso Deseando que vaya a la cárcel Yo le deseo que tenga salud Mientras el Presidente de la República Está deseando Cuando habla de huesos Seguramente es la muestra Yo le deseo vida Lo que tiene que saber aquí El Presidente de la República es Vamos a luchar Contra toda forma de privatización Contra toda imposición Del Fondo Monetario Internacional Aquí no se puede degradar La capacidad humana Presidente de la República No tenga Esta actitud Basista Esto Simplemente demuestra La incapacidad De resolver Los problemas De los ecuatorianos Yo no le deseo Nada malo Pero lo que tiene que saber En términos políticos Ideológicos Este pueblo Jamás estará de acuerdo Con todos los mecánicos De privatización Y todo lo que está haciendo En contra del pueblo ecuatoriano ¿En este momento Cómo queda su postura En torno al diálogo Con lo que ha pasado hoy Don Emilio? Y hemos dicho Esto también le deseo Presidente de la República Sepa honrar su palabra Porque hasta ahora Lo único Que ha demostrado en este país Es mentiras Tras mentiras Usted Con las iras que tiene No va a poder conducir Este país Así que un diálogo Con mentiras Jamás dará respuesta Al pueblo ecuatoriano Con toda la firmeza Con toda la consecuencia Y con todo lo que Signifique aquello Y que está Presidente de la República Diciendo que Va a poner la fuerza pública Incluso Vea Con todo lo que signifique Nosotros vamos a seguir Luchando Deje de intervenir En el sistema judicial De este país De cuando acá Usted es pues Y parte Y me determine La responsabilidad Que yo tengo que ver Con la quema De la contraloría Deje de ser mentiroso Señor presidente De la República Por ti Vamos a vencer Vamos a vencer Por ti Niño que llorabas Te consolabas Con tu dolor Por ti Que te consumías Todos los días De cara al sol Por tu cuerpecito tierno Tu voz de invierno Por tu vagal Por mí Vamos a vencer Vamos a vencer Por esa mujer Por esa mujer humilde Que como pudo Te dio su amor Que él te trajo Hasta la vida Y no tenía Más que el temor Tres Porque los avances Sustantivos Para ser sólidos Van a requerir De acuerdos amplios Y que para durar Tienen que ser Peldaño a peldaño Para no desbarrancarnos Y arriesgar Lo que cada familia Ha luchado Por su esfuerzo Y cuatro Tremendamente importante Y que se escuche En todo el mundo Que el respeto A los derechos humanos Es siempre Y en todo lugar Un compromiso Inclaudicable Y que nunca Por ningún motivo Podemos volver A tener un presidente Que le declare la guerra A su propio pueblo Chilenos y chilenas A las víctimas De violaciones De derechos humanos De todo tiempo De todo tiempo No nos cansaremos De buscar No nos cansaremos De buscar Verdad Justicia Reparación Y no repetición De todas formas 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 Gracias por ver el video.